Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal Hoy les traigo un maquillaje especial para San Valentín, o el Día de los Enemorados que ya pronto se aproxima Es un maquillaje como para una cita de día o si vas a trabajar de día y quieras estar toda romántica, es un look un poco monocromático, con esto me refiero a que tengo los ojos como entre rosado y morado, tengo dúo rosado, labial rosado este, pero es como para esa onda toda romanticona que tiene San Valentín es un look bastante fresco que no solo se utilizaría como para San Valentín y no necesariamente tienes que tener un novio, puedes también seducir alguna persona con este look y no esto lo es bueno, en fin, así que espero que les guste este video si les gustó dale dedito arriba comenta cualquier cosa que quieras alguna sugerencia algo que me quieras decir en particular o alguna petición, pero no se te olvide también que puedes pasar por mi Facebook por mi Twitter y por mi blog que se los voy a dejar aquí abajo en la cajita de información les mando un beso gigante y espero que todos tengan un muy muy feliz 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 San Valentín y día de los enamorados chao vamos a empezar con una plaza de sombras que voy a colocar en todo mi párpado móvil para que las sombras permanezcan intactas todo el día ahora voy a utilizar una sombra en crema color carne y también la voy a aplicar en todo mi párpado móvil porque quiero que sea más fácil a la hora de colocar el color beige en el párpado se note más y también unificar el color de mi párpado con una brocha de difuminar voy a tomar este color de acá y voy a aplicarlo en la cuenca con una brocha en boli voy a tomar este tono de acá que es como un morado extraño y me lo voy a aplicar en la cuenca del ojo también apliqué terminé aplicando el color de hasta la mitad del para todo y ahora con una brocha plana voy a tomar este color de aquí que es un vainilla mate y lo voy a aplicar en el arco de mi ceja y en la parte donde nos quedó libre de esta sombra como morada entre morada y rosada ahora voy a tomar esta brocha un poco más en punta y voy a tomar este morado oscuro de acá y voy a remarcar de nuevo mi cuenca porque quiero crear profundidad en esta parte de acá ahora voy a tomar una brocha biselada y voy a tomar otra vez este morado oscuro que utilizo en la cuenca y lo que voy a hacer es delinear mi línea inferior de pestañas hasta la mitad y un poquito más para iluminar mi lagrimal voy a utilizar esta sombra que es un poco brillantica bueno como un efecto satinado es un color crema y lo que voy a hacer es aplicarlo tal cual en mi lagrimal y subirlo un tantito hacia arriba pero nada más como para que se difumine y no se vea el color ahí todo feo voy a delinear mi línea del agua con color beige para que mi mirada se abra y ahora con una sombra negra mate voy a utilizar una brochita así como bastante durita voy a sombrear o a delinear con cuidado lo que son la base de las pestañas nada más coloco el pincel y lo saco un poco para que pinte con esto lo que quiero lograr es un delineado super natural y que las pestañas la raíz de mis pestañas se vean como más tupidas y no se vean esas calditas que uno tiene ahora voy a rizar bien mis pestañas para que se vean bastante curvas y voy a aplicar una máscara de pestañas negra y que se vea bastante sutil que no quiero que las pestañas se vean tan cargadas ahora sí me voy corriendo a la universidad chao 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 chao